El destructor Araroína es radiado del servicio. En el día de ayer, 13 de junio, la Armada Argentina concretó la baja y radiación del servicio del destructor Meco 360 Ara Heroína. El hecho coincidió con los actos de conmemoración de un nuevo aniversario de la División de Destructores de la Flota de Mar, celebrado en la base naval de Puerto Belgrano. La radiación del servicio de la Ara Heroína pone fin a la historia de un buque de combate que no navegaba desde hacía por lo menos 15 años. Más precisamente desde el año 2008, cuando surgieron problemas con la rueda lenta de la unidad, que la dejaran definitivamente en puerto. Esto debido en parte a que la problemática pieza fue enviada para su reparación a la empresa David Brown Gear Systems, con sede en el Reino Unido, siendo retenida por autoridades británicas producto del embargo y restricciones impuestas a la Argentina para la adquisición de material bélico de dicho origen. Si bien hacia el año 2018 las mejoras en las relaciones diplomáticas entre ambos países hicieron que el Ministerio de Defensa retome las negociaciones para recuperar la rueda lenta, el alto costo a pagar por su guarda habría sido uno de los motivos que determinó desistir de su reparación. Además, en el caso de haber abonado los costos mencionados, nada aseguraba que las autoridades británicas liberarían la mencionada pieza del buque de la clase Meco 360. La baja de la Ara Heroína y la situación que produjo su baja son un recordatorio de que, alejado de los mensajes triunfalistas, la Armada Argentina ingresa lentamente en un periodo crítico de más pérdidas de capacidades si no se toman medidas concretas y necesarias para revertir este presente y proyectarse para ingresar definitivamente en el siglo XXI.